Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad en la parte del noroeste, también del norte del territorio nacional. Seguimos hablando del paso de la corriente en chorro que atraviesa para la parte del occidente, también del centro y del oriente del territorio nacional, afectando con nubosidad media y alta hacia estas mismas regiones y también con algunos chubascos hacia la parte del occidente y del centro y también algunas partes del sur del territorio nacional. Por otro lado, hablamos del paso del frente frío que viene desde la Florida atravesando por el Golfo de México y afectando hacia la parte del sur del Golfo de México, hacia el sur y sureste del territorio nacional con numerosos chubascos, nubosidad media y alta y también, bueno, pues actividad eléctrica durante las próximas 48 horas. Por lo pronto, en la Ciudad de México este miércoles, ya mitad de semana, mínima de 7 grados, máxima de 23. Condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de la jornada, mínima de 3, con máximas de 21 grados para este jueves y viernes. Condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. Para la Ciudad de Monterrey, mínima de 9 grados, máxima de 22. Cielo soleado, algo de viento, un ambiente frío, pero moderado en el transcurso de la jornada. Despejado para el jueves, mínima de 10, con máxima de 22. 11, con 23, los valores para este próximo viernes en el transcurso de la tarde. Condiciones de cielo medio nublado y así también para la Ciudad de Guadalajara. Mínima de 9, con máxima de 23. Condiciones de cielo soleado y así continúan las condiciones para este próximo jueves y viernes, con mínimas de 7 y máximas de 21 a 22 grados centígrados en el transcurso de la tarde. ¿De qué condiciones hablamos hacia la parte sur del territorio nacional? Bueno, pues hablamos de cielo medio nublado o parcialmente soleado. Esto para Morelia, 10, con 24, 32 el valor máximo para Manzanillo. 24, con 32 también para Cihuatanejo. Cuernavaca con mínima de 16 y máxima de 30. Y así se mantienen las condiciones bastante agradables también para el área de León. 7, con 22 durante este miércoles, mitad de semana, cielo medio nublado y así siguen las condiciones para este jueves y viernes. Mínima de 7, máxima de 23 a 24 grados centígrados en el transcurso de la tarde. 8, con 20 para este miércoles en el área de Puebla. Condiciones de cielo medio nublado, mínima de 4, un ambiente ligeramente frío en el transcurso de este jueves y viernes. Abríguese muy bien si sale de casa. Los valores máximos alcanzando cerca de los 20 y los 22 grados centígrados. Para Toluca, también un ambiente frío por la mañana, 4 grados amaneciendo en el transcurso de la mañana de este miércoles. Máxima de 21, condiciones de cielo medio nublado y eso también para este jueves y viernes, con mínimas de 2 o 3 grados. La temperatura desciende en el transcurso de la mañana y máximas que están llegando cerca de los 20 y los 21 grados centígrados. Para Pachuca, también mínima de 3, máxima de 18. Aún así, las condiciones son de cielo soleado para este miércoles. Y así continúan para jueves y viernes, con mínimas de 4 a 6 grados y máximas de 18 a 19 grados centígrados. En el transcurso de la tarde, observamos condiciones de cielo soleado para la mayor parte del noreste del territorio nacional. 5 con 18 para San Antonio, 7 con 21 para Corpus Christi, mínima de 6, máxima de 18 para el área de Houston. Y así se mantienen las condiciones para el noreste del país. Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y también para Tampico. Condiciones de cielo parcialmente soleado y máximas de 22 a 23 grados en el transcurso de la tarde de este miércoles. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que sigan pasando. Muy buenas tardes.